La semana pasada vimos funciones de hash, vimos dos métodos, suponiendo que las funciones de hash tienen, las claves tienen como universo números enteros, lo cual es, no siempre es cierto, pero si yo tengo otro tipo de, yo lo puedo fácilmente transformar entero, ¿cierto? Eso es simple, porque si tengo strings de, ¿cómo se llama? de 256 caracteres, utilizando la tabla ASCII, lo puedo pasar a, y ahí puedo aplicar la función hash. Además, habíamos visto un método que no quedó claro, ¿cierto? Y que el ejemplo no ayudaba, tampoco. Y la razón por qué no queda claro es porque, pues no expliqué, no me acordaba, la verdad, algunas operaciones de, de combinario, en realidad. Así que, vamos a repasarlo. Esto tengo que encender, encender, encender esto, la pizarra. Alguien tiene el micrófono abierto, parece, en la casa. Si no hay problema, si quieren preguntar algo, pero si no, mejor manténgalo en silenciado, por favor. Ya, entonces. Era el método de la multiplicación, ¿cierto? ¿Y qué consistía? Que h de k era igual a m k por a mod 1, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la clase pasada y no entendieron. Con justa razón, porque la explicación es mal, fue mal. Así que, vamos a decir mejor esto. Esto de acá es la parte fraccionaria. De k por a, ¿cierto? A era una constante entre 0 y 1, ¿sí? ¿Cierto? Eh... Entonces, el ejemplo que vimos fue... Ya, y antes de entrar en el ejemplo... Vamos a ver una cosa. M... Habíamos dicho que iba a ser de 2 a la p, ¿cierto? Iba a ser base de 2, ¿sí? Entonces, una cosa obvia... Por ejemplo... Ya... Cosas obvias. Cuando tengo un número en base 10, lo multiplico por la base, ¿qué ocurre? Tengo el número 9, ¿cierto? Y lo multiplico por 10. ¿Cuál es el resultado? Gracias. 90... Este... Este... 80... Este... 110... Súper. Ya, eso fue más complicado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en realidad? Lo que hicimos fue un corrimiento a la izquierda. Esto es porque lo estoy multiplicando por 10 a la 1. Si estuviera multiplicando por 10 a la 2, lo corro dos posiciones a la derecha, etc. Es un base 10. En base 2... En base 2, si tenemos... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Y 7, ¿cierto? Y yo lo multiplico por 2. Esto me queda... 2 por 1... 2, ¿cierto? 2 por 2... 4... ¿Sí? 2 por 3... 6... 2 por 4... 8, ¿cierto? Y esto ya... 1 más. Es lo mismo. Si yo multiplico porque estoy multiplicando por la base, por 2 a la 1, ¿cierto? Entonces, multiplicar por la base es desplazar a la izquierda P posiciones. Es decir, por la base de la P, ¿cierto? Entonces, esta operación de acá, en binario, va a desplazar P a la derecha. O sea, a la izquierda, ¿cierto? O sea, lo que sea que está acá, ¿cierto? Ya. Ahora, cuando yo divido al revés, supongamos que yo divido... Supongamos que divido por 2. Lo voy a hacer por 2 porque dividir por 10 es obvio, ¿cierto? Lo que pasa... Acá es obvio también. Si yo divido por 2, esto... Que a 1. Este es... 4, ¿cierto? Que a 2. Este es... ¿Qué número este? Este es un número par. Así que, pues ya multiplicé por 2. Así que esto está haciendo tanto también. Es... ¿Ah? Este es 6. Sí. 6 dividido en 2 queda 3. Y este 8 dividido en 2 queda 4. O sea, queda 100. Entonces, ¿saben ese chiste ñoño de que solamente hay 10 tipos de personas en el mundo? Los que saben binario. Y los que no. Porque no es 10. Divido por 2. Ya. Pero, ¿qué pasa si yo divido un número en par por 2? 3, por ejemplo. Yo hago mod 2. Voy a hacer operación porcentaje 2. Entonces, esto es desplazar a la izquierda, ¿cierto? P posición. A la derecha. Un desplazamiento a la derecha de la posición. Cuando estoy haciendo... El resto de la división entera. El resto de la división entera. Este. Este me da 1. Este. Perdón. Este me da 0. ¿Cierto? Si yo hago ahora... Este me da 0. Este de acá, ¿cuánto da? 3 mod 2. 1. 8 mod 2. 0. Es el siguiente de 8 en 9, ¿no? 1. Ya. Ahí está. Más o menos. Entonces... Volvamos a nuestro... Esto es un poco para tener la idea de cómo era el ejemplo. El ejemplo era... Tengo que borrar. Está claro, ¿no? Yo multiplico por 2, muevo una posición a la izquierda, divido por 2, muevo una posición a la derecha. Y si multiplico por 2 a la p, muevo p posiciones a la izquierda, a la derecha. O sea, multiplicación a la división. ¿Sí? Ya. Voy a borrar. Eso en cualquier base particular, en base 2. ¿Y por qué en base 2? Porque es... Tenemos computadores, básicamente, por eso. Ya. Entonces, lo que dice esto es que la parte fraccionaria de K por A... Y esto, llamémoslo que es así, K por A. ¿Sí? Como un operador de llave. Para no... No me voy a complicar con el... ¿Es cierto? Entonces, lo que decía el ejemplo es que nosotros teníamos una palabra acá. Teníamos que nuestro computador tenía omega bits. ¿Sí? Que una palabra se representaba... O sea, la clave. K se representa por una palabra. Por una palabra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y luego escogíamos A como una S sobre 2 a la omega. ¿Sí? Con un S entero menor que 2 a la omega. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces... K por A... Igual a K por S sobre 2 a la omega. ¿Sí? Sin embargo, K por S solo se representan dos palabras porque se sale, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? K por S... Eventualmente se sale. ¿Sí? ¿Sí? Si K... Es representado por una palabra. S también es representado por una palabra. De doble bits. El producto se sale de doble bits. ¿Sí? ¿Sí? Este producto es... K por S... ¿Qué cosa? Es un... R... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? R1... Por 2 a la omega más un R0. ¿Cierto? Ya. Entonces, esto... ¿Qué significa que esto es R1 por 2 a la omega más R0 partido por 2 a la omega? ¿Sí? Eso es K por A. Ahora, si aplicamos la operación esta de la parte fraccionaria, es R0. ¿Cierto? Porque si yo divido... Esto me queda la parte entera aquí. Que es R1, solo dividido por 2 a la omega. ¿Cierto? Y la parte fraccionaria va a ser R0 sobre 2 a la omega. Pero la parte fraccionaria es solo R0. ¿Sí? ¿Britney parece que tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces... Todo esto para decir que esto de aquí... No es más que... MR0. MR0. ¿Sí? 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 Ojo que... ¿Cómo se dice que se divide? Voy a dividirlo, porque es la parte fraccionaria. Ojo, aquí me equivoqué, aquí. Es partido por 2 a la omega. ¿Sí? Esa es la parte fraccionaria. Sí, sí, sí. Vale, está bien. Entonces... ¿Qué? ¿Por qué es la operación de la parte fraccionaria? Pablo. Pablo pregunta, ¿por qué me dice así del R1? Me dice, sí, si el R1. Porque yo hago la división de esto. Me queda una parte entera que es R1. Y una parte fraccionaria que es R0 sobre 2 a la omega. ¿Cierto? Entonces, el resultado de esto es... MR0 por 2 a la omega. ¿Sí? 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 Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico M? Que es 2 a la B por R0. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es mover R0 P posiciones a la izquierda. ¿Cierto? Es decir, yo tengo R0 aquí. Una palabra R0 y estos son omega bits. M por R0 es... M por R0 es... E... X o no, omega bits. ¿Sí? Eso. ¿Cierto? Y... No sé cuánto es largo esta cuestión, pero... R0 queda... Queda por aquí. ¿Cierto? 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 Me salí del largo W y pasé para el otro lado. Pero ahora tengo que volver a dividir por W. O sea, 2 a la W, ¿cierto? Y dividir por 2 a la W es... Correr... A la derecha... W posiciones. Por lo tanto, todo esto... ¿Cierto? No, bueno. Ahí está. Entonces... Por eso, queda los P bits más significativos de R0 como el resultado de HDK. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No? ¿Pablo? ¿No? ¿Cuál es la duda? ¿Ah? Yo creo que está súper claro. ¿No? Pregunta, entonces. ¿Cuál es la... Lo que nos distece? Para calcular HDK. La función hash. ¿H de K se convierte en la sección de P? No. De R0 con P dígito significativo. ¿Perdad? ¿Sí? ¿Los más significativos de R0? Los más significativos, claro. Porque yo lo muevo P hacia afuera. Entonces, sale P, ¿cierto? Se sale de la palabra W. Y después, todos los W y los descartes, me quedan solamente los P más significativos. ¿Sí? ¿Cuántos quedan? Depende de P y de Ome. Claro. Bueno. Va a depender de las elecciones de las constantes. Eso lo vi en el ejemplo pasado. No voy a repetirlo. Lo pueden revisar. Pero la razón por la que da a los P dígitos más significativos no está clara. Y esto. Ahora, lo interesante de todo esto es que son operaciones que son solamente corrimiento a la derecha y a la izquierda. Y eso es muy rápido de hacer. Muy fácil. No tenemos que implementar a la inmérica muy complicada. Y ayuda entonces a tener mi representación de las funciones hash en términos de base 2. como números binarios. Y esto es más claro, ¿no? Todavía los veo... Los veo como que esto es desafiante. Y no... Yo no veo ningún desafío aquí. ¿Sí? Así es. Así es. O sea, el producto KxS es lo que se hace. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces, en la casa parece que hay una pregunta. Voy a abrir el chat. A ver si voy a... Me demoran en abrir el chat. Dice, eso con lo que encierra la función son corchetes. Tú te refieres, Diego... Es la pregunta de Diego de la casa. ¿Te refieres a paréntesis cuadrados? ¿La función h de acá? ¿Sí? No, esto no es corchetes. Es lo que quiere decir el... ¿Qué se llama? Flooring. Es decir... Si el resultado de eso no es entero, se aproxima al entero más bajo. Eso es lo que quiere decir. Y se denota así. No son corchetes. ¿Sí? Ya. Súper interesante esto. Súper interesante. Vamos a ver si... Si lo podemos usar. Pronto. ¿Ok? Quedó claro. Veo alguna otra pregunta de esto. ¿No? Pero es seguir la lógica nomás. No tiene nada del otro mundo. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a pasar al siguiente contenido. Que es la última sección del ramo. Que son algoritmos en grafos. Bien. No. 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 Ya, entonces Lo primero es, ¿qué es un grafo? Esa es la primera Pregunta que uno tiene que hacerse Y Un grafo es una abstracción Es una estructura de datos, una manera de representar Dato Que se compone De De un conjunto de vértices Y que la mayor parte del tiempo Le llamamos nodos Y Un conjunto de enlaces También Llamado En español Enlaces Links en inglés Etches Y un grafo Que es Corresponde A la tupla de estos dos Conjunto Entonces Un ejemplo Puede ser Gracias ¿Perdón? Sí, una G Fue a la G Pero Vamos a ser más bonita No, no me sale Es la G De acuerdo Cuando estaba en la universidad Como ustedes Con un compañero Queríamos Él me dijo que tenía una técnica Que yo no Nunca utilicé Cómo Mejorar la caligrafía Y Él decía Que hay que ir trabajando Letra por letra Entonces uno Va mejorando La A La A La B La B Sí Bueno, yo nunca llegué a la G Entonces Por ejemplo Una cosa así Sería La representación Gráfica De un Grafo Cuyo conjunto B Serían Los nodos 1, 2, 3 4 y 5 Y los enlaces Corresponderían A los pares 1, 2 1, 3 3, 2 3, 4 1, 3, 4 4, 2 4, 5 Y 2, 5 ¿Sí? Entonces ¿Cuál es la La razón Por la que estudiamos Grafos? Es porque Es una Atracción Este modelo Que nos permite Reflejar Entes Que podían ser los nodos Ciertos entes Y Los enlaces Representarían Cierto tipo De relación Entre los nodos Y eso Se puede aplicar A muchísimos Escenas A muchísimos Tipos de relaciones Muchísimos Tipos de entidades Para representar Los nodos Y Típicamente Nosotros hemos hablado Por ejemplo De redes sociales Esto también se llama Redes ¿Qué característica Tienen los grafos? Los grafos son Son Estructuras Primera cosa Son No jerarquías Es decir No existe Jerarquía entre los nodos Todos los nodos Son iguales ¿Sí? Son Cíclicas Es decir Se puede Se pueden establecer Caminos Que partiendo De un nodo Vuelvan al mismo nodo ¿Sí? Se puede hacer Ese bucle Eso se refiere A Cíclica ¿No lo escuchó? ¿Perdón? Repitiendo nodos Entre sí O sea Volviendo a pasar Por el mismo nodo Sí depende Sí Depende De lo que quieras hacer Sí Eventualmente Sí Generalmente No quiere uno repetir Pero eventualmente Podría Quiero hacer Uno ve De este ejemplo simple Que Si ahí tenemos Cinco nodos La cardinalidad Del conjunto B Es cinco No hay más ¿Sí? En cambio La cardinalidad Del conjunto E Es más grande ¿Cuánto sería lo posible? ¿Cómo es lo posible? Cinco factorial Cinco factorial ¿Por qué? Porque la verdad Lo que está Con todo Después Lo que está Con todo Lo que está Lo que está Con todo Lo que está Cinco factorial No Nunca he visto Cinco factorial No A ver Me cuesta ver Lo que esto está Representando Dice que el uno Conectado con todos Después El segundo Con todos Menos el uno Pero ahí está Induciendo una Restricción Que no hemos dicho ¿No? Que el camino De dos a uno Es el mismo Que de uno a dos Claro O sea No hemos dicho Nada de eso Lo máximo Podría ser N cuadrado Suponiendo que Ir de un lado A otro Es distinto Del lado inverso Y que yo permito Además Ir al mismo Nodo ¿Cierto? Entonces ahí Tenemos que rayar La cancha Porque Claramente aquí No he dicho Nada de los enlaces Y solamente puse Los enlaces Tal cual Están ahí Y Así como está Esta representación Es un grafo No dirigió Un grafo No dirigió ¿Qué quiere decir eso? Que el El enlace Uno dos Es equivalente Al dos uno No hay diferencia ¿Sí? Sí Se aplicaría esa restricción Pero no hay N factorial Porque En ese caso Eso sería como Lo máximo posible Sería Uno Con todos ¿Cierto? Uno con Con dos Tres Cuatro Cinco Así Ese sería un caso Luego El dos Con Todos los demás ¿Cierto? Entonces sería Tres Cuatro Cinco Ahí ¿Cierto? Luego El tres Con los Con los demás Que sería Cuatro Cinco ¿Cierto? Y luego El cuatro Con el que le queda Que sería Solo con cinco ¿Sí? Entonces Vemos que esto va Como creciendo ¿Sí? De esta forma ¿Sí? Y eso es ¿Cómo es eso? Si yo lo sumo En ante el enlace Eso es Uno Más dos Más N-1 ¿Sí? ¿Dónde N es el número de novos? ¿Cierto? La suma La conocemos ¿Cómo se llama esa? Sí Una suma ¿Cómo se llama? Progresión Bueno, progresión Sí Pero es una suma Una suma Bueno ¿Y esto cómo era el resultado? Esto es la suma De I Igual 1 A N-1 De I Y esto era Algo así Como N por N-1 Medio Como número máximo De no Cuando el grafo No dirigió ¿Sí? Perdón Número máximo De enlaces Cuando el grafo No dirigió Y por qué Es interesante Porque cuando yo Almaceno Esto En memoria Esto ocupa Teta 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 De B En memoria Sí Y esto es Teta Teta de Teta de E No he dicho nada Pero Con esto Está autológico En memoria Por lo tanto ¿Cómo puedo Representar esto En un computador? Almacenarlo Sí Parece que Me sentí una pregunta De Diego Gallego Que está haciendo Por el chat Dice Este de aquí ¿Cómo? Sí Pero estoy contando El número de enlaces Claro ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Puede ser Pero Lo que Como estoy contando El número de enlaces Aquí hay cuatro enlaces Por eso Incluí esto Acá hay tres enlaces Acá hay dos Y ahí uno Está bien Está bien A mí me parece que está bien Diego Ya lo vi Gracias Ok Entonces ¿Cómo lo podemos representar? Hay dos formas De representarlos Típicamente Porque hay más Pero una Es Lista de adyacencia La primera Como dijo Pablo La intuición muy bien Por lista Dijo Entonces Veamos cómo representa Esto Entonces ¿Y qué consiste? Que tenemos aquí Por un lado Los Cada uno de los nodos Y luego decimos El nodo uno Está Enlazado Con el dos Y también Está Enlazado Con el tres ¿Sí? Y eso sería ¿Cierto? El dos Está enlazado Con el uno Está enlazado Con el Tres Con el cuatro Y con el cinco ¿Está bien? No se me escapa ninguno Por favor Me corrigen El tres Está con el uno Está con el dos Está con el cuatro Está con el cuatro Está con el cuatro Está con el medio Uno Está con el tres Con el dos Y con el cinco Ya El cinco Está Con el dos Y con el cuatro Aquí tenemos redundancia ¿Cierto? Porque Hemos dicho Que 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 El El enlace Uno Dos Es lo mismo Que el dos Con el uno Pero estamos Amacenando ambos ¿Sí? Entonces Desde el punto de vista De almacenamiento Este dos Y este uno Son redundantes ¿Sí? Pero Tiene la 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 gracia De esta Esta forma De representarlo Es que yo sé Inmediatamente Eh Cuáles son los No adyacentes A cada uno De estos ¿Sí? Y lo que Hace esto Entonces Que La tarea De descubrir El grafo Eh Donde K No sabe Cuál es el adyacente Eh Se hace Como más fácil Es más rápido Realmente fácil Ya El El ¿Qué ¿Qué otra forma De representarlo? ¿Qué le ocurre a ustedes? ¿O lo han visto? A lo mejor En matemáticas Podría ser como Una especie de árbol Pero no 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 Una estructura Ah Tú dices Armar esto Con puntero Sí Ay Qué complejo Lo que hice Lo que hice David Es ¿Qué tal Si esto Lo hacemos Como cuando hacíamos Árboles Árboles binarios Etcétera No teníamos Eh Punteros a la izquierda Y al derecho Etcétera Y de esa manera La estructura misma Cada uno de los nodos Tenía los punteros Hacia los otros Y podíamos Eh Definir Solamente con un nodo En memoria Representábamos El árbol ¿Cierto? En este caso ¿Cuántos nodos ¿Cuántos enlaces Puede tener un nodo? No hay limitaciones En general Depende de la cantidad De nodos que haya Al otro lado Puede tener Muchos Entonces Eso significa Que si yo tengo Un Un grafo De un millón De nodos Puedo tener Incluso Si se permite Enlace a sí mismo Puedo tener Tengo que tener Una estructura Definida Con Eh Con un millón De punteros Eso no No es manejable ¿No? Entonces Por eso se hace así Como Esto es más manejable Este es el tamaño Y ahí Se almacena Un puntero A un nodo Y ahí Se va ¿Qué otra forma Se le ocurre? Es como la primera forma Que a mí se me ocurriría La verdad Antes que esa Incluso Esta es más intuitiva Para este ramo Pero si uno no ha tomado Este ramo Esto no es intuitivo Arreglo De arreglo ¿Cómo se llama eso En matrimonio? No Un arreglo Dimensional Sí Y eso es una Matriz Entonces Por la matriz Matriz de adyacencia Entonces Uno hace Una representación Por fila y columna En la que Donde hay un enlace Pone un uno Y donde no lo hay Un cero ¿Sí? La representación binaria Existe o no existe De Entre uno y tres También hay uno Y entre Uno y cuatro No Y entre uno y cinco Tampoco Así que hay Luego Dos Y uno Sí Entre dos No No estamos admitiendo Por ahora El enlace Así mismo Entre dos Y tres Sí hay Entre dos Y cuatro También Y entre dos Y cinco También Entre tres Y uno Sí hay Entre tres Y dos También Consigo mismo No hay Entre tres Y cuatro Sí Y cinco No hay Después cuatro Tiene Con No tiene con uno Tiene con dos Tiene con tres No tiene consigo mismo Y tiene con cinco Y por último Cinco Solamente tiene con Con dos Y con cuatro Ahí ¿Sí? ¿Cómo se llama? Simétrica Entonces Esto se llama Matriz de Esencia ¿Sí? ¿Sí? Sí Máquina de estado Sí Exactamente Máquina de estado Un modelo Que se representa Con un grafo Que admite Enlace a sí mismo Al mismo No Otros modelos Son Cadena de marco Modelos probabilísticos Los cuales Se representan Por un grafo Típicamente Que es como una línea No es muy bien Pero que Admite Enlaces A sí mismo Y es también Una representación Probabilística De una máquina De estado Es decir Está en un estado Y los enlaces Representan Transiciones A otro estado Pero También Admiten Que haya Transiciones Para permanecer En el estado Y esos son Los enlaces A sí mismo ¿Sí? Y esto es Una matriz Simétrica Cuando el grafo No dirigió Es una matriz Simétrica Ya Sí El problema Que esto es Para almacenarlo Es En memoria Esto es O Debe al cuadro Javier Cáceres Hizo una pregunta En el chat Pero no la entiendo Si la puede reformular Por favor Ya Esto es un grafo Dirigido ¿Cuál es la siguiente Mejora Que le podemos hacer Esto Claramente Voy a hacer un grafo Dirigido Y cómo se representa Un grafo Dirigido Se representa Así Ejemplo Así Con las flechas ¿Qué quiere decir Las flechas? Que tiene Un solo sentido Perfecto Perfecto Que no hacía falta Su pregunta Ya Entonces si es un grafo Dirigido Por eso lo puse Con flechas Para los dos Sí Ese es un enlace Bidireccional Que es lo mismo Para no escribir Dos líneas Se pone Una Una línea Con dos flechas Sí Entonces En este caso En este caso Cómo nos queda El conjunto No hay nada que hacer Son cinco ¿Cierto? Es exactamente lo mismo Pero Voy a borrar acá Y voy a dejar eso ahí Pero el conjunto De enlaces Cambia Ahora Porque tenemos que hacer La distinción Tenemos el enlace Uno Dos Y el enlace Uno Tres Es decir De uno A dos Y de uno A tres Luego De De tres A dos Y de dos A tres Y luego De tres A cuatro De cuatro A dos De dos A cinco Y de cinco De cinco A cuatro Creo que esos son todos ¿No? A ver Contemos Uno Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Siete La lista De Yacencia Que a Por eso dejé esta Para ver la diferencia La lista La lista De adyacencia Que a Del uno Yo puedo ir Al dos Y al Tres ¿Vale? Del Del dos Yo puedo ir Al Al tres Y al cinco El El cuatro El cuatro El tres Perdón Del tres puedo ir Al dos Y al cuatro El cuatro Puedo ir al Al dos Y nada más Y del cinco Puedo ir Al cuatro Ya está Ahí está ¿Quiénes son ambos? O sea En el caso Un grafo dirigido Y uno no dirigido En el peor caso Ambos tienen La misma cantidad De enlaces ¿Entendido? El caso De mayor número Posible Enlaces Como peor Sí Siempre y cuando Yo mantenga La restricción De que no Admito Enlaces Al mismo No A sí mismo En ese caso Claramente Aquí hay menos Enlaces Que tanto En la matriz De referencia De hecho El almacenamiento Aquí En memoria Esto es Teta B C Y se ve Claramente Es una representación El número De nodos Porque definitivamente Tengo que tener El almacenado mínimo El número De nodos ¿Cierto? Y es más La cantidad De enlaces Que está aquí Y podemos ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Exactamente La cantidad De enlaces La matriz De yacencia Por su lado Para un grafo No dirigido Nos queda Es la misma idea De uno Puedo ir a dos Y puedo ir a tres Y nada más De dos Puedo ir A tres A uno no puedo ir A dos tampoco A tres puedo ir Y a cinco De De dos De tres, perdón Puedo ir A dos Y a cuatro Gracias Y cuatro Puedo ir Solo a dos Y cinco Puedo ir solo A cuatro Ahí está Este Por su lado Tiene el almacenamiento En memoria De cuadrado Sigue manteniendo Claramente Esta Desde el punto de vista De De Utilización de recursos Es mucho más eficiente La lista de yacencia B más C En circunstancia Que esté B cuadrado La otra cosa Es que En un grafo Dirigido La matriz De yacencia No es simétrica No necesariamente Es simétrica Eventualmente Puede hacerlo Pero es solo una Eventualidad La matriz De Evcledo En este modelo nosotros podríamos incluir enlaces dirigidos a sí mismos. En este modelo nosotros podríamos incluir enlaces dirigidos a sí mismos. Depende de lo que estén modelando. No hay eficiencia, quiere decir que esto es una abstracción de algo que estábamos tratando de representar. Y ese algo puede demandar enlaces a sí mismos. No se trata de eficiencia. No puede ser necesariamente datos, puede ser un proceso. Entonces, como había dicho Britney, una máquina de estado quiere decir que tiene distintos estados diferentes y esos cambian. En una máquina de estado, por ejemplo, puede ser un circuito digital. Entonces, cuando hay un clock, un canto del reloj, cambian de estado. Y si está aquí, puede ir acá, por ejemplo. Pero podría eventualmente, si está en cinco, en ese estado, y cambia el reloj. Pero no necesariamente se tiene que cambiar. A lo mejor se puede quedar en el mismo estado. Entonces, el grafo me permite representar eso. ¿Cierto? Y en ese caso, no es una cuestión de eficiencia. Si no es que lo que yo estoy tratando de representar, vía un grafo, demanda que tenga la posibilidad de permanecer en el mismo estado. Por lo tanto, ahí el grafo lo que está representando es un proceso que va cambiando en el tiempo. Que se siga quedando ahí claro. Lo que dice que el reloj es más rápido que el tiempo de permanencia en verde. Entonces, está muchos cantos de reloj quedándose en verde, en verde, en verde, en verde. Hasta que llega un momento que ya agotó el número de... Llega el tiempo, y ahí ya cambia a amarillo. Y está el tiempo amarillo, amarillo, amarillo. Hasta que después cambia a rojo, y todo el tiempo está en rojo y así. Eso puede pasar. Desde el punto de vista del modelo más de marido, hay una redundancia horrible y no lo modelaría. Pero desde el punto de vista de un diseño, de un circuito digital, donde tengo que esperar segundos. ¿Cuántos segundos son? No sé. 20 segundos, por ejemplo. Y tengo reloj de 100 kHz. Esa cuestión son un montón de cantos de reloj que tengo que esperar. Y buen ejemplo es el del semáforo. Sin embargo, esto es solamente la representación. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo... Un ejemplo de grafo dirigido. A ver, denme ustedes un ejemplo. En la casa también pueden participar por Viva Voz o por chat, si quieren. Los leo. Un ejemplo de un grafo dirigido. ¿Qué representarían ustedes con un grafo dirigido? O sea, perdón. No dirigido primero. No dirigido. ¿Qué representarían ustedes con un grafo dirigido? ¿Qué representarían ustedes con un grafo dirigido? Ya, a ver. ¿Sistemas eléctricos? Sí. Eléctrico sería un grafo... Perdón. Ignacio. El tema eléctrico, sí, puede representarse como un grafo. De hecho, nosotros lo vimos en teoría de rea eléctrica. Lo primero que veíamos en teoría de grafos. ¿Se acuerdan? Los que vieron rueda eléctrica, ¿no? ¿No vieron grafos? ¿No? Toda la corriente que entra, se suman los enlaces. Grafos. Y eso es con grafos no dirigidos porque la corriente va normalmente en dos sentidos, a menos que le ponga un diodo. En redes lineales, la corriente va por el lado a otro. Por lo tanto, es no dirigido. Buen ejemplo. Muchas gracias. Ignacio decía... Los routers. Los routers, por ejemplo. Entonces, armar internet. O sea, cada router sería un nodo. Y los enlaces serían la comunicación, la fibra óptica, lo que sea que los comunica. Y ese suele ser, naturalmente, bidireccional. ¿Cierto? Ahora pueden ser asimétricos. También en mi casa me pasa que como yo bajo no es lo mismo que como yo subo. Mi celular no es lo mismo. Entonces, si bien es cierto, es bidireccional, pero no es no dirigido. Porque ahí la calidad del enlace bajada es mejor que la de subida. Entonces, ese es un mejor ejemplo de un grafo dirigido pesado. Ya vamos a ver lo que son los pesos y qué significa pesado. Significa que al enlace yo le asocio una cantidad. Un número positivo. En este caso puede ser, por ejemplo, la capacidad del enlace en ancho anda. Entonces, eso... El de la red eléctrica es más claro. El modelo del grafo no dirigió más difícil de encontrar. Modelos de grafos... Por ejemplo, una red social. La red de amigos. Ustedes dirían, ¿es un grafo dirigido? O es un grafo no dirigido. Entendiéndose que un nodo es una persona. Y el enlace quiere decir si hay relación de amistad o no. No dirigido, ¿cierto? Que es recíproco. Pero Facebook... Facebook es así. Supone que las relaciones de amistad son recíprocas. Es una suposición fuerte. Porque en el 2005, por ahí hicieron un... Enlace de computadores, dice Diego. También eso ya... En la comunicación, el router, computadores... En el 2005 había un... Un dataset de un experimento que hicieron en MIT con estudiantes. Para ver cómo interactaban socialmente con Bluetooth, etcétera. Los encuentros. Y los estudiantes seguramente les pagaban y ellos participaban. Y le hicieron... En 100 estudiantes le hicieron una encuesta. Y en la encuesta les preguntaban si tal persona... ¿Quiénes consideraban a su amigo? ¿Cierto? Entonces, a cada persona le tomaron la encuesta. Y se arma una matriz, ¿no? O sea, así. Una matriz de adyacencia. Entonces, cada persona es un nodo. Cada persona es un nodo. Uno, uno, cero, etcétera. Y la matriz no es similar. Es decir, hay gente que considera... Ah, Juanito es mi amigo. Y Juanito dice... No, este no es mi amigo. Entonces, las relaciones de amistad en general... En Facebook no. No son recíprocas. Necesariamente. Uno esperaría que sí. Pero cuando uno está en problema, ahí se ve. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes no? Una calle con doble sentido, sí. Pero también puede ser el reflejo de... ¿Cómo se llama? De un grafo dirigido. Porque hay muchas calles que tienen un solo sentido. ¿Pero el caso de la calle? ¿La no es la calle, pero con las heredas? ¿Y con el más con el interés? ¿Es una conexión? Sí. Claro, o sea, si conecta dos ciudades, tiene que ser bidireccional, si no, no tiene sentido. ¿Cierto? Lo mismo pasa con los redes de aeropuertos. O sea, si hay aeropuertos y hay un vuelo en un sentido, necesariamente tiene que haber en el sentido contrario. No creo que sea simétrico. Todos lleguen a un lado y no se vuelvan. O sea, eso no funciona. No necesariamente tiene que ser una flecha directa, pero, por ejemplo, en las redes de aeropuertos, si yo tengo el aeropuerto Santiago en el de Buenos Aires, necesariamente hay vuelos directos entre sí y dos. Y si yo no puedo llegar, por ejemplo, no sé, a Salta, en Argentina, directo desde Santiago, pues hago el camino. Pero sí hay una ruta bidireccional entre Ezeiza, o no sé, y Salta, por ejemplo. Estoy inventando. ¿Sí? Y eso tiene que ver con otra cosa, como yo en ruteo. Y ese otro problema que vamos a resolver, y ya ahí no estamos metiendo los algoritmos. Aquí no estamos metiendo solamente en los modelos. ¿Qué otras cosas, qué otros modelos de... ¿Piensan ustedes que pueden ser representados por grafos? Ya relajemos la restricción de... ¿Dirigió? No dirigió, es más difícil. Se ve, ¿cierto? Dirigió, es como más versátil. Más fácil representar sus situaciones reales, ¿cierto? ¿Qué otra gente? No lo sabemos, pero... No podía ser hasta el horario de la clase. Cualquier cosa, ninguna cosa. O sea, hay que decir una cosa. Los horarios de las clases. Los horarios de las clases. ¿Cómo? No lo veo. Se ve, los dos. Y tenía además la generación. La mitad de la generación se va a más de uno, también parte de la dos. Entonces, ahí no sé si podía hacer eso, porque serían... Algunos nodos serían estudiantes, y otros nodos serían como clases. Ajá. Entonces, ahí no es tan claro. Ahí no es tan claro. De hecho, hay todo un área que se llama Teoría de redes. Que en el fondo es de grafo. ¿De redes? ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? O nada que ver. ¿Cuál es el documental de redes? No sé, no lo he visto. ¿Es de redes sociales, será? ¿No? Que... Por ahí, por el 2000, empezaron a haber un montón de... Bueno, ocurrió la explosión de los datos. Hay muchos datos que se están recopilando un montón de partes. Y partió la idea de representarlos con estos modelos de grafos, de redes. Al haber muchos datos, ya los grafos ya no eran manejables, pequeños, ni nada, sino que los grafos ya eran... Explotaban miles, millones, miles de millones de nodos y una cantidad ridícula de enlaces, etc. Entonces, ahí se pusieron a estudiar las propiedades estadísticas que tienen los grafos. Entonces... Y se encontraron con ciertos patrones que cumplen los grafos. Por ejemplo, ¿Han oído hablar de este experimento de los seis grados de separación? ¿Sí? Para los que no lo han oído, consiste en que... Es una hipótesis que dicen que todos estamos... Si representamos nuestras conexiones de amistad o conocidos con un grafo, personas y las conexiones, todos estamos a lo más a seis saltos de todos los demás en el mundo. Sí. Entonces, hicieron... Ah, mira, ahí te dijeron otro buce, Diego. No lo leí. Buces y terminales comunales. También es un ejemplo. Redes de transporte, por algo que se llama redes de transporte. Redes. Y redes es igual grafos. Redes eléctricas igual grafos. Las redes de pescar, no. Pero todos los demás, sí. Entonces, hicieron un ejemplo en los 60. que una persona le mandaba una carta con el nombre, un mensaje con el nombre, por ejemplo, creo que desde San Francisco a Nueva York. y sin decir la dirección ni nada. Entonces, la idea es que alguien le dice, oye, tú conoces a alguien que viva cerca o de camino a Nueva York, etcétera. Empieza a comentar, a mí me va así, mira, no hace falta que me lo llegue a Nueva York, sino que hace falta que llegue a mitad de camino y de ahí a ver si podemos llegar allá, etcétera. Y las cartas llegaron, cruzándose Estados Unidos, que es un continente, y llegaron, y ahí no se demostró, porque demostrar no es una demostración, pero sí se evidenció que esa teoría puede ser con un grado de asidero en la realidad. Entonces, ¿sí? Pues tiene que pensar cómo dibujar que todo así fue así un poco obsesivo, Pablo. Listo, dibujamos. Entonces, sí, y eso tiene que ver con que los grafos tienen ciertos patrones estadísticos y no son aleatorios, puramente aleatorios. Es súper interesante, hay un libro que es de Albert Laszlo Barabasi, que es profesor de la Universidad Northwestern University en Estados Unidos, y que partió con esta idea de modelar datos utilizando el modelo de grafo y de redes. Y abrió como toda la... toda el área. Y el libro se llama creo que Linked, si me traduce. Es súper interesante. Bien. Como está, ahora estamos con poca hora para nada. Cinco minutos. ¿Preguntas? ¿No? Ya. Esos pocos grupos me han pedido tanta tarea como ustedes, pero dado que son así, se las voy a dar. Está el miedo de que se suba así. Es verdad que hay que seguir la tarea. No, no, sí, sí, la tarea va a estar pronto. Si no hay preguntas voy a parar de grabar. ¿Por qué si no quieres seguir la tarea? Sí. No, 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 no,